hola bienvenidos a este nuevo tutorial hoy jugamos con retales de tela quédate conmigo hasta el final del vídeo pues sí hoy vamos a echar mano de esos retales que nos van quedando de proyectos de costura anteriores y vamos a confeccionar un cojín de patchwork en este canal hemos hecho ya varios trabajos de patchwork los vas a encontrar todos enlazados en la pantalla final de este tutorial y también en la casilla de información todos los materiales de este tutorial los encuentras en la casilla de información del vídeo que como sabes está justo debajo de esta imagen también hay ahí un enlace a nuestro blog con todos los detalles de este proyecto vamos ya manos a la tela para hacer este cojín partimos del bloque de patchwork el jardín de la abuela puedes hacerlo viendo el vídeo que estás viendo ahora en pantalla y que te dejo enlazado en la casilla de información en este bloque hemos combinado seis telas más una en el centro y hemos colocado una pieza más alrededor del bloque central vas a ver en el vídeo al que me refiero cómo coser estas piezas a máquina los hexágonos con los que estamos trabajando tienen 6 centímetros en cada uno de sus lados para enmarcar esta figura hemos cortado tiras de tela de 7 centímetros de ancho el largo nos da igual porque luego las vamos a cortar y la idea es enmarcar como te digo esta figura central para formar un cojín cuadrado vamos a coserlo todo con el prensatelas de un cuarto de pulgada que es el que solemos utilizar en patchwork lo primero que hacemos es cuadrar esta figura y para ello vamos a cortar a medio centímetro del lado recto de estos hexágonos y a medio centímetro de las puntas de estos otros dos ese será el margen de costura que le demos cuando vayamos a unirlo con las tiras alargadas de tela estoy usando para ello una base de corte un cate rotatorio y una regla de patchwork puedes encontrar enlaces a estos materiales en la casilla de información del vídeo colocamos las primeras tiras de tela a este lado y a este otro voy a calcular más o menos el largo y luego cortamos el sobrante enfrentamos los derechos y colocamos alfileres vamos a la máquina y cosemos por aquí con una puntada recta de dos milímetros y medio utilizando el prensatelas de un cuarto de pulgada ya lo tenemos cortamos ahora el exceso de tela y planchamos cosemos ahora las tiras de los otros dos lados para ello hacemos igual colocamos derecho contra derecho ponemos alfileres y cosemos a máquina estoy trabajando con una aguja universal para tejidos medios del número 8014 cortamos el sobrante de tela y planchamos hemos terminado de coser el frente de nuestro cojín ahora si quisieras acolcharlo sería el momento antes de colocarle la parte de atrás yo lo que voy a hacer es una puntada stitch in the ditch que se llama es una puntada que se hace justo en la unión de las telas y voy a ir pasando por aquí para ello utilizamos el prensatelas de pie estrecho que tiene que una pestañita que nos ayuda a guiarnos entre las dos telas te dejo enlaces a este tutorial para que veas cómo se hace en detalle en la casilla de información del vídeo para el acolchado voy a utilizar esta tela de forro polar que tenía un retal en el taller como puedes utilizar también una guata de acolchado finita sujeta el frente del cojín a la pieza de guata con unos cuantos alfileres colocándolos en lugares donde no te vayan a estorbar cuando vayas a hacer el acolchado retiramos el prensatelas de un cuarto de pulgada y colocamos el prensatelas de pie estrecho para el acolchado entre costuras que vamos a hacer seleccionamos una puntada recta de 3 milímetros ponemos el ojo en todo momento en la pestaña negra que tiene el prensatelas y de esa forma nos guiamos en ese punto en el que se unen ambas telas ya hemos hecho ese acolchado sencillo mira te lo enseño por detrás que se ve un poquito mejor como ves las puntadas quedan escondidas entre las piezas de tela si estiramos un poquito se ven y ahora vamos a cortar el sobrante de guata o de entretela lo que hayas puesto por detrás a tomar medidas y a preparar la parte de atrás tenemos una pieza de 35 x 35 preparamos la parte de atrás he cortado dos piezas de tela de 11 x 35 y otra de 35 x 30 tomamos una cremallera que le venga bien a esta medida la mía era un poco grande y la he acortado aquí colocamos derecho contra derecho y cosemos por aquí utilizamos una puntada recta de dos milímetros y medio y el prensa telas para cremalleras o cierres aquí lo tenemos cosemos ahora la otra parte y hacemos igual derecho contra derecho alineamos y vamos a la máquina a coser por aquí ya te habrás dado cuenta que esta pieza es bastante más alta que el frontal y esto es porque vamos a hacer lo siguiente en esta zona de aquí para que la cremallera no se vea vamos a hacer un doblez lo pongo el revés para que lo veas bien vamos a hacer aquí un doblez que ocultará la cremallera y tenemos que hacerlo de tal manera que una vez doblada la pieza de tela tenga las mismas dimensiones que la parte frontal del cojín derecho contra derecho y cosemos por sus cuatro lados cambiamos a prensa telas normal de la máquina y con una puntada recta de 3 milímetros cosemos todo alrededor eso sí con la cremallera abierta me vas a perdonar pero me he puesto a coserlo alrededor y me he dado cuenta de un fallo así que aún estamos a tiempo la solapa que tenemos aquí detrás que es la que cubre la cremallera tenemos que darle un pespunte pues mira con los dedos tocamos la cremallera y justo por aquí encima tenemos que pasarla en la máquina para que luego esto no se nos abra una vez que esté relleno el cojín si quieres podemos hacer una señal con un marcador de los que luego se van con el calor y así lo tenemos más fácil todavía colocamos la regla muy cerquita del carro de la cremallera y trazamos hay una línea y solo tenemos que pasar con la máquina por encima de esa línea cosemos por aquí encima aquí está ese pespunte sobre la solapa y ahora terminamos de cerrar el cojín abrimos la cremallera del todo y giramos del derecho nos ayudamos de un punzón para sacar bien las esquinas hacia afuera vamos a plancharlo bien y ya tenemos lista nuestra funda para cojín de patchwork el patchwork es mi opción favorita para aprovechar retales así que espero que tú puedas aprovechar los tuyos con la propuesta de hoy si te ha gustado este vídeo dale a me gusta y compártelo en tus redes sociales recuerda que puedes seguirnos por facebook twitter instagram pinteres y también en telegram en la cuenta arroba menudo numerito como siempre gracias por estar ahí suscríbete al canal